Hola Gabi, bueno, hoy vamos a mostrar unos modelitos de caña de pejerrey de la marca Bando que están en promoción, que quedan muy pocos, son los últimos que quedan en el país te diría, los tenemos acá en el local así que no se duerman porque esto es muy buena calidad, realmente muy buenos son dos modelos de caña de Bando como te decía, uno es la Predator de 4 metros en grafito IM10 pasa ahí los de óxido de aluminio, son las dos modelos, son cañas de 4 tramos con lo cual son muy livianas, con muy buena acción de punta, realmente excelentes esta es la Predator como te mostraba, esta es la Expert, en 4 metros también también toda grafito, pasa ahí los de óxido de aluminio este es en grafito IM8 las dos te digo que son excelentes cañas y con un precio increíble arrancan en 8 mil pesos un modelo y no llega a 9 mil pesos el otro modelo realmente, bueno, infórmense, van a ver que las cañas de pejerrey de este año están un poco más caras esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen no se duerman, quedan muy pocas, así que no pierdan el tiempo bueno, y ya vamos a ir mostrando más modelos de cañas que tenemos acá en el local disponibles, por supuesto así que nos vemos en la próxima